Las instituciones que nos acompañan son el CAM, guarderías y preescolar de nuestro bello municipio. Haciendo presencia con nosotros en este desvile se encuentra el licenciado Julián César Rivas B. de Nevares, presidente municipal de Santiago Papasquiaro. Nos acompaña también el capitán primero de infantería, Saúl Ruiz Santamirano, en representación del coronel de infantería, Alejandro de... ¡Gracias! ¡Gracias! ...de sus instalaciones desde el 26 de enero de 1994. ...29 años. Tiene una plantilla de un director técnico, una psicóloga, una trabajadora social, un terapista de lenguaje, cuatro docentes frente a grupo, una auxiliar educativa niñera, un maestro de activación física y zumba, una secretaria ejecutiva y dos intendentes. El CAM cuenta con una población en registro de 42 alumnos. En esta ocasión, el tema es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Nos acompaña con un banderín de la institución, sostenido por dos personas de síndrome de Down. Una lona alusiva al tema central, población con síndrome de Down, una lona con una imagen reflexiva, alumnos, personal y padres de familia con pancartas. Un trenecito, chaguito, del DIF municipal. Personal del DIF con pancartas. ¡Gracias! Guardería Municipal. Este proyecto nació por la inquietud y preocupación del señor presidente, licenciado César Rivas y su esposa Mayra Angulo, por la educación de los menores e hijos de padres trabajadores. En el cual se ofrece un servicio de calidad y calidez, promoviendo una educación activa, abierta e integral del niño y la niña, formándole valores culturales que le ayuden a desarrollar su potencial personal con respeto, libertad, generosidad, justicia, compañerismo y diversidad. ¡Fuerte el aplauso para la Guardería Municipal! La Guardería Mundo Feliz, trabaja conjuntamente con sus padres de familia para conseguir una armonía en su formación como persona. Son un centro de referencia en calidad educativa. Los servicios que ofrece Mundo Feliz son estimulación temprana, psicomotricidad, club de tareas, actividades lúdicas y recreativas e inglés. Están certificados ante la Secretaría de Educación en competencia laboral, en el cuidado de niños en centros de atención infantil. Experiencia, calidez y conocimiento los distinguen. Estancia infantil Mundo Feliz, 23 años guiando sus primeros pasos. Estancia infantil Mundo Feliz, 23 años guiando sus primeros pasos. son escasas sin agua no es posible nada en la tierra si aspa a través del departamento cultura del agua realiza actividades para promover entre la población santiaguera acciones que concienticen sobre la importancia del cuidado del agua el agua es un recurso que ha estado enfrentándose a una problemática realmente preocupante en los últimos años debido a distintos factores como el crecimiento de la población la sobreexplotación del agua el cambio climático provocado por la contaminación de nuestro planeta el crecimiento y evolución de la industria y sobre todo el uso y desperdicio irracional de este líquido tan vital jardín de niños josé maría morelos y pagón jardín de niños josé maría morelos y pagón se fundó en el año de 1982 se ubica en la colonia lomas de san juan la plantilla de personal la conforma una directora técnica seis docentes dos asistentes de servicio un maestro de educación física a través de los años ha mantenido una matrícula distribuida en tres grupos de segundo grado y tercero obteniendo una visión de una visión de autonomía y atendiendo el informe potencial buscando que los alumnos que doblen un desarrollo integral. Vemos ahí la banda de guerra. El Jardín de Niños Juventino Rosas, es preescolar federal, se encuentra ubicado en la colonia Lomalinda. Es un jardín de organización completa, el cual cuenta con siete educadoras, una directora técnica, un asistente de servicios y un maestro de educación física. La matrícula actual es de 156 alumnos distribuidos en las siete aulas pertenecientes al jardín. La mayoría alumnos... ... 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 alusivo a la caricatura famosa Los Pitujos fuerte el aplauso para estos niños San Diego Bacuartiz se encuentra ubicado con domicilio en calle Francisco Zarcos y Número Colonia Esmeralda entre el campo de béisbol y la explanada con 23 años desde su fundación esta institución hace referencia a su nombre en honor al primer gobernador constitucional de Durango quien tomó posición del cargo en 1827 originario del mismo municipio de ahí la relevancia de su persona esta institución educativa atiende a tres grupos de tercero y dos grupos de segundo grado y un asistente de apoyo el colegio La Paz cuenta con instalaciones y espacios pensados en la calidad educativa de los alumnos de educación en la fe e inglés cubriendo la circunstancia de educación de la enseñanza de ese individuo y logrando el significado de los resultados de los estudiantes y pronunciación en estos alumnos preparándolos así para enfrentar cualquier reto que se presente en su nivel posterior de estudio y parte también talleres curriculares ayudando a la alumna a desarrollar diferentes actitudes físicas, sociales y culturales que le permiten un mejor desarrollo armónico consigo mismo con la sociedad y con días actualmente su directora general es la hermana Evangelina Liliana Ríos Arriola y del jardín de niños la hermana María de los Ángeles Gómez Delgado que nos conducen a este desfile formado por el banderín los Reyes de la Primavera tres carros alegóricos un contingente de alumnos de primero, segundo y tercero de preescolar España también el colegio liceo americano se fundó en el año de 1996 como una opción más de una educación de calidad en la ciudad de Santiago Papasquero hoy se encuentra ubicado en carretera Durango kilómetro 0.5 cuenta con personal capacitado en las áreas de español inglés, arte y educación física además de su área administrativa en el área de preescolar formando así una educación integral ya que se imparte el idioma inglés y valores como un complemento esencial en su aprendizaje el colegio liceo americano ofrece un servicio educativo bilingüe que asegura a los alumnos una educación suficiente y de calidad que contribuye como factor estratégico de justicia social que los conforme como sujetos competentes en donde se favorezca el desarrollo de sus habilidades para acceder a mejores condiciones de vida y aprendan a vivir en forma solidaria y democrática y sean capaces de transformar su entorno así como de fomentar el liderazgo compartido del personal docente que logra una buena administración de los recursos jardín de niños Bambi fue fundado en el año de 1980 en el mes de abril está por cumplir 43 años ofreciendo sus servicios educativos fue fundado bajo la presidencia del ciudadano Miguel Carrasco presta su servicio en un turno matutino de 9 am a 12 pm pertenece a la zona 7 y sector 3 se localiza al centro de la ciudad y está delimitado por una barda de ladrillo a espaldas de la escuela primaria general Avelar Belia Rodríguez en frente del auditorio municipal dichas instalaciones están ubicadas en el parque Zaragoza también nos acompañan el jardín de niños Roberto Garibay Sida acompañándonos con un banderín y un contingente de niños que llevan las características asimismo presenta su contingente ubicando a mariposas animalitos que hacen alusión a este día de la primavera con esto concluimos un aniversario más de la primavera del natalicio de Benito Juárez damos las gracias a las autoridades que nos acompañaron el día de hoy que pasen buena tarde enhorabuena de la denying la granvera Gracias.